¡Cionez! 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 ¡Qué filosofía, ni qué filosofía, Fernando Fabián! Cupido no va a continuar permitiendo que la vagancia, la delincuencia latente, la vida ligera, el sin rumbo creciente, la desidia, la levedad y el chantaje artístico se apoderen de este mundo mugriento. A saber, a partir de ahora, Fernandito, nos dedicaremos a trabajar en pos de convertirte en un hombre derecho, humano, inapelable, integrado, ejemplar, correctísimo. Serás colorista, serás manicure, plancharás ropa para afuera, serás esteticista integral, decorarás interiores, harás repostería mayor, te graduarás en tarjetería española, venderás recipientes de plástico para la familia y coordinarás contingentes de revendedoras de productos dermatológicos y juegos de ollas y sarténes. Más adelante veremos qué podemos inventar para que te inicies en el artesanado de lingerie erótica. Ahora, para esto también tenemos que cortar con el agüita mineral, ¿eh? De ahora en más, aguarrás, aceite quemado, mate de gaucho pobre y nafta de petrolera nacional. Cupido te va a sacar bueno, Fernando Fabián, pero te adelanto que si después las cachorras huyen ante tanta rusticidad, él no se responsabiliza. Recordemos que a tu ex la perdiste de sí vos mismo por infantilismo crónico. No te preocupes, Fernando Fabián, frente a la peor de los escenarios, te queda optar por convencer, por ejemplo, no sé, a la chilindrina a los 80. Estas cámaras son las cámaras del amor. Atención ahora, Paula y Fernando, porque Cupido los lanza ya mismo el momento clave. Han conversado a ciegas, han visto imágenes alusivas, han recibido consejos orientadores sobre el temple y el envase en el que viene para envío internacional el otro. Por eso ahora, sin emitir palabra, ¿eh? Sin abrir las boquitas, a través de un gesto físico afirmativo o negativo, deben manifestarse a favor o en contra de verle la cara al otro. Deben decir sí o no, sin hablar. Atención, entonces... Atención, Fernando Fabián Barilá. Oriundo de Villa Bonich. Barilá como Fernando Fabián. Atención, ¿te gusta Paula Butera? No hay pareja. Desafortunadamente, hoy, que Cupido ha intentado sembrar amor en este mundo diez amado, repleto de odio, de ácerco, de violencia, de horror, de sangre, de muerte y de hambre, han conversado a ciegas a lo largo de una hora, Paula y Fernando, pero tras no coincidir, por supuesto ahora, deberán entonces retirarse de este recinto de la misma manera en que llegaron, completamente separados en diferentes momentos, sin cruzarse. Por supuesto que si Fernando y Paula, en algún otro momento de sus desdichadísimas vidas, se cruzan, se conocen y se ven las caras, eso por supuesto excede los límites de esta audición. Pero no se aflizan, Fernando, no se aflizan tampoco Paula, porque han llegado infinidad, cataratas, parvas de mensajes para ustedes dos. Por ejemplo, atención Paula, aquí hay un mensaje proveniente de Brasilia, en Brasil, de Paul George, que dice, Yo voy a hablar con vosé, y yo voy a abacaxi, a caipir. ¿Te interesa ir a Brasil, Paula, o no? Sí, está bueno. Sí, te interesa. Perfecto. Por otro lado, hay un mensaje de una ONG, de una organización no gubernamental para vos, querida Paula. Triple W, mandan solamente la dirección de internet, triple W.abogaditosconfuturo.com.info.id, porque dicen ellos, se presentan aquí un tal Carlos Díaz, que se dedican puntualmente a tener un excelente futuro como abogados y sobre todo a dejar los afanes artísticos y poéticos de lado, así que probablemente te puedan ayudar y mucho. Fernando, hay una cantidad de mensajes para vos que para qué contarte. Vienen desde la Inglaterra, vienen desde la Europa del Este, vienen desde la Colombia, desde la Venezuela, pero vamos puntualmente a uno de un chamaco de aguas cálidas, un hidrocálido de México, que dice que, oye, Fernando, vente para aquí, güey. Bueno, en fin, hay una serie de mensajes un poco subidos de tono. ¿Te molestan, Fernando Fabián Barilá? Mejor no, yo tengo mucha desopción. Hay unos cuantos chicos que también, por otro lado, ofrecen a sus hermanas, increíblemente, ofrecen hasta a sus madres. Fernando, realmente te quieren endilgar todo tipo de mujer en oferta. Perfecto, ya vieron, ¿eh? Nadie sale del antro del amor y de la verdad, solo nadie sale sin opciones para tener de dónde agarrarse, digámoslo así. Cupido se despide, hasta la próxima audición. Es decir, hasta que vuelva a sonar en todos nuestros corazones, en el de Paula, ¿por qué no? En el de Fernando Fabián Barilá, esta canción, que es una canción de amor, y que también es la canción de todos nuestros demonios. ¡Gracias!